En primer lugar, pues agradecerle al gobierno este esfuerzo que está haciendo. Somos un país que vamos a la vanguardia en la región. Nadie lo está haciendo como lo estamos haciendo aquí en el orden en que se está haciendo. Uno viene libremente con toda la alegría y la confianza de que le hagan un excelente servicio y lo podemos ver desde que ingresamos a las instalaciones hasta que nos vamos. Igualmente ustedes están muy atentos y muy pendientes de uno que está llegando aquí. Creo que es lo mejor, sobre todo en casos donde hay una población muy alta y concentrada, porque de esta forma pues evitamos contactos, evitamos conglomeraciones de personal y de esa forma pues agilizamos el proceso. Cuando vimos que este centro estaba disponible, consultamos con algunas personas que la vacunaron y nos dijeron que era fácil de venir aquí, que no tardaban más de 15 minutos y nosotros no hemos tardado ni 5 minutos. Gracias.